y hoy chicos ya tengo donde una montura si se fijan la parte inferior abajo del joystick al ladito ahí arriba de donde se ve la batería que esto es bastante genial que además de que se ve la batería se ve también nuestra conexión del wifi si es bueno o no piense que aquí está débil ahora se puso fuerte verde verde ahí dice como una cabecita de caballos le damos ahí aparece una montura bastante cool me encanta cómo se ve esto y si le damos otra vez pues se toca y bueno una vez iniciada sección como es tu primera vez piensa y le damos aquí a fíjense que me apareció está esto diferente que es para derrotar box aquí podemos derrotar jefes si le damos a era fíjense aquí podemos reclamar varios premios o seques pero lo interesante es que cuando iniciamos opción no da muchos cofres fíjense aquí con cartas que unos cofres no van a dar cartas otros no pueden dar a diferentes monturas o diferentes armas entonces como tengo cinco cofres especiales lo vamos a abrir para ver que trae que trae para nosotros vamos a darle a utilizar fíjense aquí tengo una carta súper especial se ve bastante épica que es esta se ve muy épica espero que me dé algo bueno vamos con la otra vez gente a mí me salió algo bueno son cartas épicas este da robo de vida esto es estupendo vamos con lo siguiente creo que está ya tengo si esta es la misma que tengo es la misma y por último salió un lobo nuevo este dice aquí un objeto que es necesario para refinar guard guardián es aleat actualizado su personalidad y habilidades cómelo y te olvidarás de todo una manera fácil de olvidar todos estos problemas no sé si utilizar este fruto no lo sé tenemos también este fragmento de red de huevos recoleta 10 fragmentos dice aquí fusionar una fe de huevos y esto tenemos otra cosa un fragmento de guardias raro recoleta 10 para fusionar el guardias raro aquí creo que solamente tengo uno así que no lo puedo utilizar solamente tengo uno tengo esto también que me da velocidad estupendo por siete días esto me da velocidad de movimiento pues chicos nada más vamos a ver ahora las cartas que lo que me da bueno como tengo vallas aquí no no sé si podré por ejemplo fusionar o agregarse la otra parte no creo pero bueno ahí está vamos a ver la primera me dice que me da defensa de 860 de vida me da un ataque hacia monstruo de un 47 puntos y de fuerza punto de fuerza me da 9 y un plus de 3 nada malo vamos con la siguiente esta me da robo de vida me da defensa 871 me dan muchos habilidades de robo de vida está estupendo tiene habilidades oculta también este me da defensa y ataque para que final está bien para el ultimate así que chicos no tuve mala suerte no tuve mala suerte me salieron muy buenas cosas muy buenas cosas así que vamos a ver tengo que darle aquí a reino le tengo que dar uno de estos dos yo me voy a la primera y elegimos una misión aquí vamos a derrotar parece a un box pero yo creo que ya con los plus que poseo aquí pues va a ser muy fácil es que va a ser facilísimo sí a y a a a a a a a a ¡Gracias! 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 y vamos a ver ahora chicos si la armadura cambia, vemos que la espada cambia, pero la armadura, yo espero que sí, porque vernos con la misma armadura es un poco aburrido, intercambiar, dice aquí, intercambiamos, ponemos esta, ahí está, si se ve, si se ve, chicos, se nota, se nota, se nota, cuando cambias de una armadura a otra, se nota, así que está bien, vamos a otra misión, dice que vaya a otra vez, vamos a oscurar, no sé, o sea, tenemos dos tipos de misión al parecer, tenemos una que podemos derrotar box, que estos box nos dan recompensa poderosa al final, tenemos otra que es de exploración para conseguir minerales, intercambiamos, así que no está mal, no está mal, porque a veces, nuestro objetivo es diferente, no es buscar armadura ni nada, sino fortalecer o buscar algo para fusionar, o para vender, porque aquí podemos vender índole, este tipo de juego siempre, con todo lo que tiene, y la redujo, o la redujo que te den por ejemplo, 200 inch, con toda la base, pero es una falta que no podemos hacer otra, ahí, seguido montando, pero creo que el camino se va a hacer, pero creo que el camino se va a hacer, o no sé si el tiempo se va a quitar, o algo así, yo pienso que sí, pero creo que el camino se va a hacer, creo que el camino se va a hacer, o la prueba es que no se puede romper, es que no se rompe, el camino no se rompe, por nada se rompe, por nada se rompe, pero no sé si que me falta un item especial para esto, para poderlo abrir, no lo sé, no sé qué decirles chicos, pero al parecer así, así podemos seguir, oh dios, oh dios, oh dios, lo que pasa es que no nos notaba tanto, pero bueno es, vamos a empezar con este demonio, creo que estoy sintiendo que esto es cuando hay un monstruo, pero en la primera pasión de la historia, el cual, eran estos mismos, no sé si este, este tipo de misiones para buscar cartas, o algo así, no, 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 que es posible para buscar cartas, es para buscar cartas, así que va a haber una casilla de misiones para cartas, otra casilla para conseguir objetos, que sean para equiparnos, así que está bien, fíjense aquí que aquí me dice la carta más rara, o la más fuerte que sería la del ogro, y aquí podemos ir subiendo de nivel hasta llegar a esta máxima, fíjense aquí, tengo, tengo esta, tengo esta del logo, pero no tengo esta chica, fíjense todas las habilidades que te dan, esta te la van a dar cuando tenga, como en el segundo día de haber jugado el juego, fíjense todo lo que da en la vida, la cantidad de vida que da, así que, por ejemplo, podemos seguir avanzando por aquí, hasta llegar a, hasta este piso, y, y conseguir la carta, pues, esa carta súper rara. Y bueno, chicos, ah, me deseas emplazar, es que, no puedo, no puedo desplazar, ¿por qué lo puedo desplazar? No puedo desplazarla, por ejemplo, por aquí, en el día, hay que pasarse más fuerte, pero no puedo desplazarla. einfach y HEADES a Ping. Es acuedo. Has previsto que Schneida Rah-la claro, era una ola para repetir. Ymillais grandes 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 grandes, 10 pequeños tristos más importantes, 3 bending. O DA S contra él es agonomenado por estasumbres, ... ¡No! Así que todavía podemos reparar y más Que se abra ese aporte ¿No se ve? ¿No tiene sentido ser más? ¿No da igual? y y y y y y que no se puede eliminar aquí si ya hay una ruta se llama el final de la ruta no me lo me ayudara porque ya hay una ruta de ruta pero ya hay una ruta 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 el turno ya como puedo el baño posible ya está ya está me acabo de salir la fíjense que también nos da mucha experiencia nos da mucha experiencia y dinerito no se para que nos va a servir nos siguen saliendo cartitas buenas nos siguen saliendo que es esto recolecta 25 para fusionar en una carta para subir elevar una carta de estas que son así como moradas y doradas creo que esta carta y dorado pero no es que no tengo nada que cambiar es que no tengo nada que cambiar Así que se quedan así mismo, talentos, aquí parece que puedo seguir invocando, o sea si me han venido las cosas, esto no me pide nada, esto no me pide nada, si es aquí para tirar tres ondas, porque este es un buen nivel, me diera gustar si aquí me pide, o no, aquí solamente me pide que el personaje es del nivel 10, y este es del nivel 5, así que vamos a subir, ahí está, así que en el nivel 5, todo chicos, eso sería todo, vamos a dejar arriba de aquí, espero que les haya gustado, eso fue así, comparte, suscríbete, charlo jackson taylor y se me queda, adiós.